Para comenzar el bloque internacional le contamos que Rusia implementará una etiqueta dinámica como un código de barra en los alimentos donde podrá encontrar toda la información de ese producto. El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia implementará en los próximos dos años una información adicional sobre los alimentos en el código de barras gracias a lo cual con ayuda de un smartphone los consumidores podrán obtener datos ampliados sobre la mercancía que están comprando. De esta forma los compradores podrán conocer la trayectoria completa del lote de la mercadería que esté en el estante de la tienda, cómo logró llegar a la tienda, de qué manera, dónde estuvo almacenado, en qué condiciones, cuándo y quién estuvo transportando, a quién perteneció, quién fue el fabricante y la fuente de la materia prima que sirvió para su elaboración y así hasta el propio campo, predio, vaca, cerdo y gallina. Gracias a la nueva tecnología el comprador podrá conocer la información sobre cómo había sido elaborada la materia prima a base de la cual se fabricó la mercadería, cómo fue transportada, cuánto producto final se obtuvo de dicha materia prima, si es que el animal del cual se obtuvo la materia prima había estado enfermo de algo y qué tratamiento se le aplicó. Dicha información podrá concentrarse en el código de barras gracias a una nueva tecnología que les permita a los establecimientos involucrados en la producción y giro de los alimentos tramitar en formato electrónico los documentos veterinarios y documentos que acompañan las cargas. Todos los datos son recopilados en el sistema federal de información llamada Mercuria. Esta iniciativa ayudará al cliente a conocer bien el producto, además de ofrecer confianza al conocer el proceso de los alimentos de principio a fin. Y la tendencia de crear porciones más pequeñas de frutas, como por ejemplo fue con los plátanos y las sandías, ha llegado al mercado de la palta, donde crearon una baby palta, lo último en la tendencia del consumo. El minorista británico Mark Ann Spencer lanzó su primera gama de paltas bebés, la que llamó las baby paltas, siguiendo el ritmo en cuanto a las tendencias de consumo. Cultivadas en las afueras de Málaga, en el sur de España, la versión mini es la mitad del tamaño de una palta regular y ahora está disponible en las tiendas de Reino Unido. Una vez rechazada en la huerta por ser demasiado pequeños, las paltas bebés pesan solo 60 gramos y son perfectos para el control de porciones y comer bocadillos. Las paltas bebés se unen a otros productos mini ya a la venta en Mark Ann Spencer, como kiwis, higos y plátanos. Las ventas de palta han aumentado un 18% con Mark Ann Spencer, llevando a vender más de 11,5 millones al año pasado. Cabe destacar que su tamaño más pequeño hace que sea aún más sabroso que una palta normal, con una textura deliciosamente cremosa. Bueno, ya hemos llegado al final de la revisión de las noticias acá en Agroinforma. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba agro-tv-chile, para informarse de todas las noticias de la agroindustria. Y lo invitamos a seguir en nuestra sintonía disfrutando del verano en AgroTV. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!